Desde la preventa 2013 de Corprensa, les doy la bienvenida a Panorama en su edición de este martes 18 de septiembre. De inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente panameño Ricardo Martinelli defendió hoy su decisión de sancionar la ley 54, por la cual se reforma el código electoral. El mandatario aseguró que leyó el documento que fue propuesto por la bancada legislativa de cambio democrático y no encontró nada que no mejore la democracia en Panamá. La sanción de la ley de reformas electorales provocó molestia entre la clase política de oposición. El secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, dijo que es muy grave lo que ha ocurrido con la ley de reformas electorales y advirtió que su colectivo estará vigilante. Mientras que el vicepresidente de Panamá y presidente del partido panameñista, Juan Carlos Varela, advirtió que con esta sanción Martinelli inició su estrategia política para manipular las elecciones de 2014. En otro tema, el mandatario panameño Ricardo Martinelli anunció que próximamente se presentará una ley para fusionar la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Pasaportes. Dijo que el proceso será gradual y paulatino. Continuamos. El presidente de la Asamblea, Sergio Galvez, salió al paso de los cuestionamientos surgidos por haber elevado las mamparas de las gradas del recinto legislativo. Galvez dijo que se hizo este cambio para aislar el sonido que se produce en las gradas y así permitir que el Pleno pueda sesionar. La Autoridad de los Servicios Públicos anunció hoy el cronograma para la licitación de los contratos para la distribución de energía eléctrica en Panamá. Vengamos al final de este camino, en octubre del 2013, un nuevo contrato de concesión que brinde mayores garantías en cuanto a la calidad del suministro de los clientes y la cobertura a los clientes del sector de la República de Panamá. En otras informaciones, Corporación La Prensa realizó este martes el evento de Preventa 2013. Este año la actividad contó con la participación de Jordan Clarick, CEO de Mindcore International, quien habló sobre cómo la creatividad activa las neuronas del consumidor. Año tras año, Corporación La Prensa reúne a todos los actuales y futuros anunciantes para compartir con ellos los proyectos y productos que serán parte de sus estrategias. Este año, bajo el tema Hacemos Crecer Tu Mensaje, les traemos una gama de productos innovadores y eficaces que serán, como siempre, el mejor medio para comunicar sus futuras campañas. En Corprensa nos preocupamos en darles un valor agregado y en esta ocasión les traemos al experto internacional Jürgen Clarick, quien compartirá útiles tips sobre neuromarketing. Ahora les presento el resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de este miércoles 19 de septiembre. En Panorama encontrará más reacciones tras la sanción de la Ley de Reformas Electorales. En la sección de deportes busque los resultados del inicio de la fase de los grupos de la Liga de Campeones de Fútbol de Europa y en Vivir Más disfrute de una entrevista con el argentino Leopoldo Brizuela, que ganó este año el premio Alfaguara de Novela. Además recuerde buscar mañana la revista Teensport. Con esta información llegamos al final de Panorama. Nos despedimos desde la Preventa 2013. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.